Alejandro Fernández tuvo dos noches inolvidables. En el palenque de León, Guanajuato, el público se rindió ante el exponente más importante de la música de mariachi. Una de las grandes sorpresas de la noche fue la aparición de Karim León en el redondel para cantar junto al potrillo el tema Mentí, mismo que Alejandro Fernández hizo a dueto con su padre, don Vicente Fernández. ¡Vení, vení, 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 vení. Alex Fernández también acompañó a su padre y porque el público lo pidió, se aventó un palomazo en el palenque de León. Alejandro Fernández continúa con éxito su gira de conciertos y brinda un gran espectáculo con lo mejor de sus canciones, Caballero, Mentí, Como Quien Pierde Una Estrella y muchas más. Soy Flegio Machuca y seguimos en Sale el Sol.